Bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Para subir al cielo, ¿qué se necesita? Para subir al cielo se necesita una escalera larga Una escalera larga y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré ¡Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¡Qué suerte que pudimos venir a Taltos del Pinar! ¡Qué lindo día, qué lindo momento que estamos viviendo! ¡Qué lindo clima que se vive aquí! Siempre ¿Cómo andas, Susana? Muy bien, ¿y vos? ¿Andás bien? Muy bien Bueno, felicitaciones porque realmente es un placer poder estar acá Bueno, me alegro para nosotros también un placer tenerlos a ustedes Muchísimas gracias Bueno, contame algo del lugar que se ve tan lindo con tanta alegría Esto que se llama Taltos del Pinar es un all inclusive para adultos mayores Contamos con, o sea, tratamos de que a través de el cariño, la comprensión, la contención Cada uno de ellos se sienta como en su propio hogar Para ello contamos con personal técnico dado por personal médico, enfermería, nutricionista, psicólogo Actividades recreativas Mucha música Exacto Hay coro, hay tango Mucho arte, ¿no? Hay talleres de plástico Hay pintura, hay artesanías, hacen yoga Yoga Bueno, el tiempo ahora no nos lo permite, pero también pueden salir, pasear en los alrededores Mucho verde hay alrededor Totalmente La idea es que, bueno, que pasen lo mejor posible o lo más parecido a lo que sería en su casa Estamos acá en el Pinar Esto es el Pinar Bien, bien Estamos en la Costanera, Rambla Costanera del Pinar Bien, bien Bueno, vamos a conversar con alguno de los amigos Con quien tú quieras A ver, dicen que hay una que es pero re coqueta Para mí es Rafael Acarra, mirá lo que yo te digo Para mí es Rafael Acarra Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, ¿me das tu teléfono? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Nélida, María Nélida Nélida, ¿cómo estás pasando? ¿Bien? Muy bien, muy bien Muy lindo Sí, muy bien Qué lindo tenés el pelo Ah, yo soy así, yo me lo cuido mucho Sos muy coqueta, dices Más o menos, estoy emocionada Sí Muy emocionada Qué lindo, qué lindo Nosotros también Estamos muy emocionados de poder visitarlos Esto fue la idea de mi hijo, de traerme acá ¿Ah, sí? Porque estábamos en sola Muy bien Y ahora te sentís acompañada y con tanta música y con tanto arte y con tanta alegría Con tanto amor Con tanto amor Con amor Con amigas Sí, con todo Nos alegramos mucho Muchas gracias De poder, ¿eh? ¿Puedes cantar? Sí Ah, vamos a cantar algo Este, algo de Rafaela Algo Me explota, explota Ya me expló Me explota, explota mi corazón Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Lire, 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 lire La pusimos en un aprieto En un aprieto Bueno, hola, buen día para todas Buen día para todas Buen día para ti también ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Gracias Muy bien Sí, sí, sí ¿Contenta de poder estar junto con ellos? Contenta, llena de amor, llena de felicidad Me encanta estar aquí Qué lindo, qué lindo Buen día, buen día, hermosuras Gracias por cantar con nosotros Estamos en el sector de las cantantes Este es el sector de las cantantes Era para ti la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora, puesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que lloro En el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Muchas gracias por tu voz y por tu sonrisa A ustedes, muchísimas gracias Miren, miren las bellezas que tenemos acá Buen día, bellezas Buen día Acá hay una amiga que me dijeron que es muy bandida Sí, que puede comer un plato solo de comida Y entonces va y le dice que ella no comió todavía para que le traigan dos ¿Es cierto eso? Es verdad ¿En serio? Es verdad ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho, eh? Todo Me dijeron, aquella es una glotona, se come todo No dejo nada ¿Tu comida favorita cuál es? Los ravioles Los ravioles Los ravioles Los ravioles Los caseros, ¿no? Sí La pasta ¿Sí? Sí, gustoso ¿Cocinan rico acá? Muy rico Muy rico Muy rico Bien ¿A cuánto estamos el almuerzo? Así me quedo Media hora A media hora A media hora Bueno, cantamos una más y les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido con tanta alegría Muchas gracias Fue en honor a este lugar que honra la vida Ah, ahí va, ahí va, perfecto A ver No permanecer ni transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar ni conceder Tantas injusticias repetidas Es una virtud de dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vivir Todos Honrar la vida Bravo ¡Qué lindo! Muchas gracias a la gente de Altos del Pinar Realmente un lugar maravilloso Bravo Bueno Pero me parece que le gustan más las movidas Sí Cuando arrancaron tenían todo el power Todo el ponchi, ponchi, ponchi Para bailarla Bueno, muy bien Ahora momento Y ahí ya da